Una cooperativa de trabajo y reciclado se llama La Victoria. Está compuesta de compañeros carreros y compañeros que no son carreros también. Con mucha ilusión, vecinos de barrio Urquiza, de un sector denominado Favela, formaron la cooperativa La Victoria para mejorar sus vidas. ¿Cuántas personas la integran? 32 personas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es justamente trabajo. Comenzar a dejar un poco el carro, a que la gente comprenda que se puede hacer de otra manera. No ya dejarlo ya, porque eso no es así, porque nuestros antepasados trabajaban, por ejemplo, repartiendo el pan también en un carro, la leche. Entonces no es fácil dejar nuestro trabajo. No tenemos patrones, no tenemos horario, no hay nada que nos apriete más que las ganas de trabajar y el hambre que a veces, cuando por ahí llueve dos días seguidos, el carrero no puede salir y trabajamos el día a día. ¿Buscan trabajos alternativos a través de la cooperativa? Exactamente, eso es lo que se busca. Nosotros planteamos la cooperativa principalmente en el reciclado de tres materias primas, el escombro, la poda seca y húmeda y el cartón. En base a eso hemos pedido al Ministerio de Desarrollo de la Nación que nos financien todo el parque maquinario para esos tres procesos. Y con eso arrancaríamos también trabajando mancomunadamente ahí con la municipalidad y con el Ministerio de Trabajo.